hola hola cómo están espero que muy bien hoy les voy a presentar esta hermosísima casa de un nivel que tengo en venta en proyecto cerrado ubicado en llanos de gurabo santiago de los caballeros es una casa con una marquesina doble excelente jardinería frontal como pueden observar por acá y de este lado tenemos la entrada la entrada muy bonita y elegante resaltar que este proyecto es un proyecto exclusivo y tranquilo un proyecto donde usted puede dormir sin ruido hay apartamentos y casas donde está esta casa es la zona de casas o sea que no está colindando con los apartamentos si en el proyecto hay por si en algún momento desea visitar la casa y los ve ya usted sabe que es un proyecto tanto de casas como de apartamentos por ahí los pueden observar vamos a entrar esta es la entrada principal tiene una puerta elegante en madera preciosa roble roble brasileño toda la madera de la casa es roble brasileño anótenlo por ahí que es un dato importante es una madera muy elegante olorosa la sala es doble altura por acá tenemos el comedor es una casa muy amplia y cómoda unos espacios frescos y elegantes esta es la cocina toda en roble brasileño el olor que se siente acá es muy agradable es una cocina muy bonita con topes en granito por acá está el área de lavado cómoda y desahogada y también el cuarto de servicio que es un espacio importante para el desahogo de todo lo que tenemos en la casa y también para utilizarlo para su fin ideal que es para el personal de servicio este es el comedor este espacio acá es la terraza con acceso directo hacia el patio por acá tenemos las habitaciones antes de entrar les presento el closet de ropa blanca esta es una habitación secundaria una habitación cómoda con su closet roble brasileño bien iluminada y con buenas dimensiones cada habitación tiene preinstalación de aire acondicionado que es un dato importante esta es la otra habitación secundaria también con su closet y preinstalación de aire acondicionado por acá tenemos el baño que comparten las dos habitaciones secundarias esta casa tiene un techo sumamente alto y elegante lo que le da mucha frescura y ventilación lo podemos observar que se nota un poco en el baño que la altura es muy buena de este lado tenemos la habitación principal es una habitación con dimensiones prudentes no es una habitación inmensa pero como pueden observar aquí le cabe su cama aquí inside o una habitación de 60 o full queen como ustedes quieran este es el closet vestidor de la habitación principal como les decía la casa es alta o sea que aquí usted puede jugar con los espacios hasta el techo para colocar todos sus zapatos ropas y demás cosas personales este es el baño de la habitación principal también un baño muy bonito con finos acabados esta casa está en venta en la descripción les dejo el precio ya que al momento de grabar el video aún no se ha determinado por el tema de que se está atasando y aproveché y vine a grabarla para que ustedes pues tengan el video lo más rápido posible aprovechen esta oportunidad en proyecto cerrado en Santiago de los Caballeros República Dominicana casa de un nivel con 287 metros cuadrados de terreno y unos 180 metros cuadrados de construcción aproximadamente recuerden que yo soy Osvaldo Pérez su asesor inmobiliario de confianza aquí en Santiago de los Caballeros bendiciones